Bacoc en siciliano es la misma Aruba, algaroba, carruba Sucar, azúcar, zucaro en siciliano Esta es bien bonita porque de la palabra jarra, jarra, en italiano no hay No hay digamos la misma palabra, pero también se quedó en siciliano Jarra, es idéntica al castellano, que también al árabe Inshallah, una cosa bonita es que esta expresión, digamos, religiosa También se convirtió en una expresión de cristianos Porque los árabes son musulmanos, pero iban a conquistar territorios cristianos Pero los cristianos, digamos, que absorbieron también tanto la expresión Que la utilizaron a pesar que era algo referido a Allah ¿Qué significa, chicos, Inshallah? Como que era Dios Y ojalá es lo mismo, ojalá me pase eso En siciliano es lo mismo, Sara, es igualito, idéntico Miren como es Chicos, al final ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante para ustedes y para nosotros estudiar todo eso? La origen, como decía la compañera, la etimología de las palabras Digamos, la historia de nuestro idioma castellano ¿Por qué? Una respuesta Porque son lingüistas Entonces, será su futuro Digamos, su futuro Será o de investigadores O de profesores Entonces, para tener una motivación alta Ustedes tienen siempre, cada día Que preguntarse ¿Por qué lo estoy haciendo? No, muchas solan preguntar A ver, ayúdame ¿Tú por qué? ¿Para ti por qué es importante? ¿Para ti por qué?